¡Libera! 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 ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Hola, Córdoba! ¡Córdoba! Antes de que... Antes de que empecemos con el acto formalmente quiero hacer un parroquial el panqueque, el mentiroso, el fujero quiso decirle a los cordobeses que yo siento desprecio por los cordobeses y por Córdoba de que me está hablando si el mejor regalo que me dio la vida a mí me lo dio Córdoba ¡Avísele del panqueque que Conan es cordobés! Así es que pasado el parroquial ¡Pasa, basura! ¡Ozola, dictadura! Primero, si bien... Si bien hay muchos que han trabajado duro, quiero agradecer muy especialmente a los que hoy están también en el escenario para este cierre, al queridísimo Martín Menem, diputado por La Rioja, la diputada por Córdoba, María Celeste Ponce, el legislador Ramiro Marra, mi compañera de fórmula, Victoria Villarreal, el queridísimo Agustín Laje, la diputada por Santa Fe, Romina Díez, quien fuera nuestra candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires, diputada nacional por provincia nacional, Carolina Píparo. ¿Y alguien que es más cordobesa que está ayer? ¡Diana Mondino! ¡Diana Mondino! ¡Diana Mondino! ¡Diana Mondino! ¡Diana Mondino! ¡Diana Mondino! También, para lograr el objetivo de dar vuelta el resultado de las urnas y ganar el ballotage, tengo para presentarles a una querida oradora, a una invitada de lujo, la señora Patricia Bullrich. ¡Suscríbete al canal! Y como soy un caballero, le voy a ceder la palabra, unas palabras, Patricia, para nosotros. ¡Sí se fue, sí se fue! Quiero primero agradecer a Javier por esta posibilidad. Quiero hablarle a los 6.400.000 ciudadanos que junto a ustedes votaron por el cambio en la Argentina para que el 19, ahora Javier sea el próximo presidente. Le quiero pedir a estos 6.400.000 ciudadanos que con el corazón, que con el alma, que con el cerebro, que con lo que les está pasando en la Argentina, piensen un minuto, seguir viviendo en esta Argentina, en esta Argentina de las mafias, en esta Argentina de las prebendas, en esta Argentina de los privilegios, en esta Argentina de funcionarios ricos y ciudadanos pobres, en esta Argentina donde los que trabajan como funcionarios tienen todo y el pueblo no tiene nada. Por eso, le quiero pedir a todos los ciudadanos que me acompañaron, que eligieron una opción de cambio. Esa continuidad se tiene que terminar y la tenemos que terminar el 19, el domingo. ¿Y qué tenemos que apoyar? Tenemos que apoyar el cambio, el cambio, el cambio que implique que los ciudadanos son más importantes que las estructuras burocráticas del Estado, que los ciudadanos no van a estar nunca más abajo de los masas que los aplastan, que los someten. Y por eso, para este cambio profundo que tiene que hacer la Argentina, he decidido, junto a muchos y muchos y muchos dirigentes y sobre todo ciudadanos que nos acompañaron, decirle a Javier, te tocó el turno, fuiste el que ganaste la opción de cambio y con patriotismo te acompañamos Javier para que seas el próximo presidente de los argentinos. Muchas gracias. Es muy importante. Gracias Patricia, gracias por el esfuerzo, gracias por cómo nos están acompañando, gracias también al presidente Macri, porque nos están ayudando para darle vuelta a la elección este domingo. ¡Aplausos! 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 Este domingo es importante que tengamos conciencia que nos enfrentamos a la elección más importante de los últimos 40 años y muy especialmente la más importante de los últimos 100 años. ¡Aplausos! 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 Luego de haber entrado al siglo XX, siendo el país más rico del mundo, ¡Aplausos! Hoy somos 130 y en decadencia tenemos 45, somos 130 y en decadencia tenemos 45 por ciento de pobres, tenemos 10 por ciento de indigentes, tenemos la inflación viajando el 300 por ciento. ¿De qué riesgo me hablan? ¿De qué salto al vacío? ¡Si no estamos yendo al mismísimo infierno! ¡Aplausos! 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 Por eso es tan importante que este domingo nos pongamos de pie y demos vuelta a la historia e iniciemos el camino de la reconstrucción argentina! ¡Aplausos! 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 ¡Argentina! 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 Y claramente que se puede, no tengan dudas que se puede, es la primera vez en la historia argentina que el 54 por ciento de los argentinos eligieron una opción de cambio liberal y vamos a borrar ese mandato popular. Y obviamente tengo seguridad que ustedes los cordobeses nos van a acompañar para ir por el 60%. Es importante que tengan conciencia de lo que se elige este domingo. ¿Acaso queremos este modelo de inflación que va camino a la hiper o queremos la estabilidad? ¿Acaso queremos la eterna decadencia o ponernos de pie y volver a ser una potencia mundial? ¿Acaso queremos estar mendigándole un misero laburo a un político y a un puntero cuando podríamos conseguir empleo genuino y de caridad? Obviamente también implica elegir entre la corrupción kirchnerista y la honestidad liberal que nos va a llevar a los más altos del mundo. En el fondo, lo que estamos eligiendo es si queremos la tiranía de las mayorías, el populismo peronista, o queremos volver a abrazar las ideas de la libertad de Alberti. Y claro que se puede, porque en aquel momento cuando Urquiza le ganó al tirano de Rosas, ahí comenzó la reconstrucción de Argentina y en 35 años nos convertimos en la primera potencia mundial. ¡Claro que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡Claro que se puede! ¡Claro que se puede! ¡Claro que se puede! ¡Claro que se puede! Pero como todo cambio, el cambio siempre entraña riesgo. ¡Claro que se puede! Ahora, ¿cuáles son las opciones? ¡La seguridad kirchnerista que nos está llevando a la peor miseria del planeta! ¡A la más miserable de la miseria! Yo quisiera preguntarme si acaso nos quieren reducir al hombre de las cavernas, obviamente que la caverna era segura pero también estaba segura la muerte, sin embargo si ustedes salían de la caverna, ustedes corrían riesgo pero podían vivir y podían ser felices y vaya que el mundo mire lo maravilloso que es. Por lo tanto quiero pedirles que para este domingo que el miedo no le gane a la esperanza, que sea la esperanza la triunfadora. Y eso lo van a ver con claridad, ustedes van a estar en el cuarto oscuro y ahí van a ver dos boletas, van a ver una boleta con las mismas caras desde hace 30 años y del otro lado va a ver la boleta, la boleta de la libertad, la boleta de la prosperidad, la boleta de la libertad. Por eso no se dejen ganar por el miedo, porque el miedo paraliza y si se paraliza gana la maldita casta política, no dejemos que nos roben la vida, ¡Vamos y demos vuelta a las urnas! ¡Vamos y done! ¡Vamos yード. Por eso no se, dejen ganar la labor en todo el mundo! ¡Vamos y Bogotá! ¡Que no se, dejen ganar la combatencia! ¡Que no se, dejen ganar el miedo! ¡Que no se, dejen ganar la vida! Por eso siempre es bueno que recordemos la base de nuestro modelo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada los mercados libres de intervención estatal, la competencia, la división de trabajo, la cooperación social, donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo, conviene de mejor calidad a un mejor precio. Y para aquellos que dicen que es un salto al vacío, ¿qué dicen los números, qué dicen los datos? Dicen que aquellos países que son más libres, son 8 veces más ricos que los reprimidos, que el desil más bajo de la distribución está 11 veces mejor que su parte en el país reprimido y mejor que el 90% de la población del país reprimido. Además, hay 25 veces menos de pobres y 50 veces menos de indigentes. Y como si todo esto fuera poco, la gente vive 16 años más. Por lo tanto, ¿por qué le temen a la libertad si la libertad trae prosperidad? Lo que hay que tener conciencia es que no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo de siempre. Una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Por lo tanto, tomemos coraje, tomemos el riesgo y vayamos por la gloria, porque sin riesgo no podemos abrazar la gloria. Finalmente, es importante el trabajo que hagan los fiscales y por eso es tan importante el trabajo que están haciendo nuestros fiscales de la libertad avanza, los fiscales que responden a la señora Bullrich y los fiscales que responden al presidente Macri, porque son los que van a cuidar los votos, porque los votos están y les vamos a ganar este domingo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! 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 ¡Vamos por la gloria! ¡Vamos por la gloria!